Pasamos ahora a ver estas imágenes de la partida de los 15 estudiantes que fueron seleccionados para ir a México por el grupo de medios Telemicro y participar en estas actividades culturales y educativas de Televisa. Ellos estuvieron desde las 5 de la madrugada rumbo al Aeropuerto Internacional de las Américas muy entusiasmados por la experiencia que van a vivir. Ellos pasarán varios días en México luego de haber hecho el recorrido que hicieron, donde fueron recibidos por el presidente Danilo Medina, hacer un recorrido por las instalaciones de la Fundación Joaquín Balaguer, además de haber compartido un almuerzo con el presidente de medios Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz. Ellos viajaron a la nación mexicana precisamente con recursos aportados por el empresario Gómez Díaz y bueno, yo creo que de más está decir lo agradecidos que están estos jóvenes. A propósito de esto, vamos a ver algo que tempranito preparó Andrés Chalas rumbo a México. Vamos a ver una impresión de alguno de los chicos para ver cómo se sienten ya con miras a nuestra partida a México. Julieta, cuéntame. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Ya casi nos vamos y de verdad, no hemos llegado y estamos, ay Dios mío, muy feliz. Tairel, dime, ¿cuáles son tus expectativas con este viaje? Mis expectativas son adquirir al máximo los conocimientos para aplicarlo aquí en mi país. Bueno, pues ya ustedes no se despeguen de su televisor porque aún falta más de todo este recorrido de lo que es México 2013. ¡Nos vamos para México! ¡Nos vamos para México! Bueno, muy emocionados de verdad que están estos jóvenes y yo creo que no es para menos.